aquí vamos a esta, aquí vamos a esta a esta no se como se llamara pero esta loca hola loca no se que hacer con esta loca ahi esta loco, tambien hay genin loco no se quien sera pero asi en cuanto bueno, sigan dame mis videos miren esto que no se les olviden de dejar el pinche like del idiota like no olviden suscribirse cabrones primero empezamos a, miren miren esto escondite tambien aqui hay un osito de culpa donde esta la escondite loca ay para esta la escondite mira aqui en el futuro miren esta la escondite loca se va a hacer el pinche Vienen por aquí Y aquí está un escondito Esta loca me lo dijo Aquí está el escondito Pero no sé cuándo se abre Si es aquí No se ha abrido para mi rama No se ha abrido para mi rama Mal, me caí El mentado cabrón Como pueden ver Vamos a pasar ¿Qué pasa? Ya vámonos Como pueden ver nos vamos aquí arriba Contra estas locas Me dan miedo Están horrorosas Bueno ya llegamos aquí Entramos aquí Con esta loca fea Y nos vamos aquí Esta loca está bien Bien loco Bueno Bien bien Loca espérame Hey loca Cabrón Por acá es loca No 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 Como pueden ver Bueno, no olviden Adiós